Exactamente, sí. Mi hermano Walter Perafán, que falleció el 22 de agosto del 2013, y gracias a una gestión que hizo el municipio en su momento, los concejales, de la mano de Amadeo Cresto, de Alberto Armanazki, se instituyó el nombre de Walter Perafán a este anfiteatro, que había quedado un poco estancado, pero gracias a la gestión de Aldo Álvarez ahora, ha quedado muy hermoso, se ha hermoseado todo, se ha pintado de una manera espectacular, queda muy vistoso, muy lindo, y se ha decidido poner una placa nueva, original, y que ya queda definitivamente instaurada como anfiteatro Walter Perafán. Esto, bueno, imagino para vos como familia, como hermano, el orgullo, ¿no? Siempre lo decís y siempre lo nombrás en publicaciones, por ahí en redes sociales, que te genera el hecho de que la gente lo siga recordando a Walter. Sí, justamente hablamos con Omar Cuey, el secretario de Cultura, que fue también un hermano para Walter, con Canto Nuestro, ellos hicieron historia justamente con la música, Walter es muy recordado, gracias a Dios, es muy recordado por todos, justamente por la música, por su humor, por su forma de ser, y eso es el orgullo más grande que yo tengo, por lo menos, ¿no? Esto es un homenaje realmente muy justo por lo que él hizo por la música, y representando a la ciudad en todos los escenarios a nivel nacional e internacional, pero más trasciende, digo yo, el orgullo por la forma de ser que tenía, vos lo conocías muy bien Tito, Tuto Cayo justamente, así que eso me queda, ¿no? Que lo recuerden de esa manera como la buena persona que era. Para las generaciones más jóvenes, bueno, que sepan que había alguien que se llamaba Walter Perafán y que fue un gran músico. Y a las nuevas generaciones les digo que pisen este escenario, que actúen, que vengan, se muestren, quedó espectacular. Justamente te voy a contar una infidencia que no la debía contar, pero me da orgullo. Omar recién charlando con él me decía, este año, el 5 de diciembre de 2021, Canto Nuestro cumple 40 años de creación de que se formaron. Y van a hacer un espectáculo interesantemente grande acá en el anfiteatro, ya lo está planeando Omar, le dije que cuente con mi colaboración, porque es algo realmente importante. Y insisto, a los artistas locales que le utilicen a esto, porque está realmente muy, muy lindo.